TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Pratt 610, San Vicente. En el marco de la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, en el Aserente de Salud de Ojeguien, doctora Carolina Torres Pinto, se sumó a la iniciativa de promover esta acción y visitó la exposición fotográfica ubicada en el Mall Patio Borrancagua, donde se puede apreciar muestras de lo importante que es este vínculo formado entre la madre y la lactante. La Autoridad Sanitaria de la Ocasión recalcó los múltiples beneficios para la salud que tiene la lactancia materna. Desde la Autoridad Sanitaria Regional hemos estado compartiendo el resultado de intervenciones artísticas que se han realizado desde varios años, en donde se destaca este momento tan íntimo y que para nosotros desde la perspectiva de salud es tan relevante, dado el impacto favorable que tiene en el desarrollo de la salud del niño y también de la madre, este acto de la lactancia materna exclusiva. Esto es en colaboración con la Fundación Tetarte y el trabajo que realiza la mesa que incentiva la lactancia materna en nuestra región, donde se trabaja junto a los actores de la red asistencial y la autoridad sanitaria. Así que estamos muy agradecidos de haber compartido esta expresión artística y esperamos seguir intencionando actividades como estas para conseguir el mejor desarrollo integral de la niñez. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone. Arturo Prat 610 San Vicente.